1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Buenas noches Estamos reunidos para levantar el nombre El nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesús Da tu grito más fuerte Vamos a dar oro y gloria Al único que es digno A Jesús Gloria 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 Aleluya Gloria 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 Aleluya Gloria 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 Aleluya A nuestro Salvador Cantale con todo tu corazón Que todo tu aliento bendiga su nombre Tú me armaste con ternura Y por mí en la cruz moriste Con ternura Me quisiste Me quisiste Bendito Salvador Vamos a levantar nuestras voces Como el sonido de muchas aguas Cantando Aleluya Cantando Aleluya 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 Justo sus juicios Es fiel y verdadero Alabado es nuestro Dios Aleluya 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 Nuestro Dios Aleluya 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 Amén